Este fin de semana la recorrida es por la planta baja de Hiper Wally, que recibe a los visitantes con góndolas repletas de productos navideños para armar arbolitos, centros de mesa, adornos para puertas y para ornamentar el hogar familiar y las vidrieras de los negocios. El catálogo de insumos incluye variedad de pinos canadienses blancos y verdes, con medidas que oscilan desde 45 centímetros a 2 metros. Hay opciones de arbolitos armados y decorados con globos y luces desde 200 pesos. En imágenes, boas, lametas en multiplicidad de modelos con hojas, círculos, corazones y muérdagos, gruesas, nevadas, onduladas y tipo cordón. Son infaltables los pic con frutas, piñas, hojas y ramas, además de las clásicas estrellas federales en tonalidades oro, plata, rojo y lila. Variedad de moños y campanas se suman a propuesta de ornamentación navideña, que se lucirá en árboles, centros y adornos de hogares y comercios. Los globos y esferas merecen un párrafo aparte, y la disponibilidad incluye diseños lisos, rayados, espejados, metalizados de fantasías con hilos de glitter en todos los números. En los colores clásicos y también los que imponen esta navidad. No nos olvidamos de los puntales para los arbolitos, ni de las cintas navideñas que le dan un touch de distinción personal a cada detalle. El 8 de diciembre, la tradición impone la costumbre de armar el árbol de navidad, y en Hiper Wall-E encontrarás todo lo necesario para hacerlo. Hasta la semana que viene.